En una noche llena de emociones, fue electa la reina de San Luis de la Paz de las fiestas y feria regional del noreste, en donde las participantes, después de mostrar su belleza tanto externa como interna y compartir con los ludovicenses un poco de su visión de vida, fueron reconocidas dentro de un certamen que busca a la chica que representará durante un año a todas las mujeres ludovicenses. La noche se llenó de emoción cuando fue anunciada la nueva soberana, Aurora I, quien con orgullo portará la corona durante este año. Y para engalanar la noche, no podía faltar uno de los grupos pop más influyentes de la última década, Playa Limbo, quien compartió con los asistentes los temas que los han mantenido en el gusto del público. Para más de acá, Antonio Velázquez. Gracias.